La calle llama. La calle en llamas. Un resumen de las protestas, marchas, reclamos y movilizaciones de la semana. La calle llama. La calle en llamas. ¡Qué miedo tienen los gobernantes! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Al ver que la gente se da cuenta que son los representantes. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Vos podés hacer que esto cambie. El 8 de marzo comenzó en la ciudad de San Lorenzo el juicio oral y público a los responsables del asesinato de Ani Rivero. Ani era una joven de 18 años de la ciudad de Capitán Bermúdez que cayó en la puerta del boliche donde trabajaba a manos de la narco-criminalidad. Se están juzgando aquí en la ciudad de San Lorenzo a los principales responsables, Brian González e Iván Galarza. Desde el 8 día en que comenzó el juicio, la familia con amigos y organizaciones han instalado una carpa que hace visible este reclamo que viene desde el 2 de noviembre de 2014 cuando Ani fue asesinada. Llegamos al final, bien, firme, contentos. Creo que no hay nada en contra, no hay nada en contra, no jugó en contra. Así que creo que tenemos todo para una condena ejemplar, hay que esperar de los jueces. Apelo a la actitud y el buen juicio de los jueces que, bueno, que nos dan la condena siempre. Una vez que escuchen la condena antes del fin de mes, ¿cómo se plantean seguir la vida entonces? Bueno, por lo menos tener fe en la justicia más que nada, ¿no? Y bueno, el duelo sigue lo mismo, el dolor sigue lo mismo, el vacío sigue lo mismo, así que bueno, eso no cambia, nada cambia. ¿Rodolfo, tienen confianza en la justicia? Sí, yo creo que sí. Yo creo que tenemos que creer en la justicia. A veces hay que presionar de una forma u otra, pero sí, yo confío en la justicia y creo que se va a hacer la justicia. Y van a tener una condena ejemplar. ¿Cómo evalúan estos días de acampe esta vivencia que se ha compartido con tanta gente durante los días de juicio? Bueno, a mí, personalmente, me sale la sonrisa porque la verdad que nunca viví algo así, el afecto de toda la gente, los compañeros, de haber estado apoyados, sin palabras, sin que decirle gracias. Me sentí contenida, me sentí, no sé cómo explicarte, un abrazo, que me abrazaban todos los días. Así que no hay palabra para agradecer, porque creo que gracias no alcanza. Nos rodeó de gente muy buena, de gente que lucha, que siente que tiene justicia como nosotros. Y bueno, no nos dejaron solos y pudimos llegar hasta acá. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los compañeros y obviamente falta lo mejor, creo que es llegar hasta la condena. Hoy, 16 de marzo de 2017, última jornada del juicio oral y público a Brian González e Iván Galarza, principales responsables del asesinato de Ana y Rivero. Estamos aguardando la salida de la familia, Mónica y Rodolfo, sus padres, César y Andrea, sus hermanos, que deberán esperar los alegatos el día martes 21 y luego que el tribunal sorteado dicte sentencia antes de fin de mes. Este tribunal está integrado por Griselda Estrologo, Ignacio Baca y Jesús Rizardi serán los responsables de hacer justicia en este caso que viene pidiéndola hace más de dos años. Roberto, última jornada del juicio oral y público. ¿Cómo son las expectativas ahora en adelante? Bueno, sí, ha terminado todo el proceso de la producción, de lo que se llama la instancia de la producción de la prueba. Ha habido 31 testigos que han pasado durante estas cinco jornadas de juicio. Ahora lo que hay que hacer es una valoración alrededor de la prueba. Nosotros hicimos los alegatos iniciales en su momento, haciendo una expresión, digamos, sintética de lo que nosotros veíamos del caso y las pretensiones que teníamos respecto de la calificación legal, de la participación criminal de los imputados y, por supuesto, la expectativa de condena que teníamos. Y ahora lo que hay que hacer es hacer toda una evaluación. Ahora lo que se va a hacer es que todas las partes hacemos una evaluación sobre lo producido en toda esta jornada de debate, la prueba producida y en el alegato final que sí. Ese sí ya no es sintético, sino que tiene una extensión un poco más importante debido a que, bueno, hay que hablar de toda la prueba y, lógicamente, cada parte adecuará a la prueba producida, la teoría del caso y a lo que defiende el juicio. ¿Cuáles son las penas que se van a pedir para los acusados? Nosotros pedimos 25 años, o sea, nosotros tenemos una escala, porque acá, de acuerdo a la calificación legal que nosotros hacemos como querella, nosotros hablamos de dos agravantes. Uno agravante, digamos, el homicidio está agravado, según nuestro criterio, por el uso de armas de fuego y, aparte, por la participación de un menor. Eso, el Código Penal establece que en estos casos los agravantes hacen subir el mínimo de la escala de pena que prevé el Código Penal en un tercio y también sube en un tercio el máximo. El homicidio tiene una escala de 8 años a 25 años, por lo tanto, ese tercio implica que nosotros estamos hablando de un mínimo, con el agravante estipulado, de 10 años y 6 meses, a un máximo de 33 años y 4 meses. Entonces, en esa escala nosotros tenemos que fijar cuál es la condena que pretendemos. Nosotros en esa escala hablamos de 25 años para el autor material de los disparos, Iván Galarza, y 23 años para Brian González, como partícipe necesario. O sea, el que manejó la chata y con esa acción, lo que hizo, facilitó que el delito de homicidio se provocara. ¿Una vez que se hagan los alegatos, para cuándo se espera la sentencia? Bueno, ellos tienen desde el tribunal, el alegato es el día martes que viene, el martes 21, ya nos citaron, quedamos notificados a las 10 de la mañana, y ellos a partir de esa fecha tienen 10 días corridos para hacernos conocer la resolución que han tomado, la sentencia que han dictado. ¿Cuáles son las expectativas según cómo fueron estas jornadas de juicio? Bueno, nosotros lo hemos dicho a lo largo de la jornada, la expectativa que tenemos es en función de las pruebas que están producidas. Yo pienso que hay pruebas en cantidad y en calidad que ameritan de que podamos lograr, no sé si la condena que nosotros hemos pretendido, pero sí una condena alta. Eso sería lo esperable. Lógicamente, va a estar después muy supeditado a la valoración que haga el tribunal sobre esas pruebas. Gracias. Gracias.